Saludos amigos de BPD, a quienes se mantienen conectados a esta hora a nuestro canal. Nosotros nos encontramos en la avenida Boyacá, mejor conocida como la Cota 1000, aquí en Caracas, Venezuela, a propósito de lo que ha sido los inconvenientes con los servicios públicos en todo el país. La ciudad capital no se ha escapado de la misma, con los constantes fallas en el sistema eléctrico nacional, y que esto ha acarreado un inconveniente para lo que es el suministro de agua para el ciudadano de la ciudad capital. A esta hora vemos como esta toma de agua natural, ubicada aquí en la Cota 1000, se encuentra con bastante concurrencia de personas, personas que han podido de alguna forma trasladarse con sus vehículos propios, incluso hemos visto con transportes que las personas han tenido que alquilar para poder venir con envases de agua de distintas capacidades, incluso vemos como, digamos, envases que pueden almacenar hasta más de 50 litros. Las personas han tenido que venir por estas fallas del sistema eléctrico nacional que han producido, como ya mencionábamos, que el agua no llegue con regularidad a toda Caracas y en todo el país. Sin embargo, esta es la situación que le estamos mostrando a esta hora en la avenida Boyacá, mejor conocida como la Cota 1000. Las personas incluso vemos como aquí en este riachuelo que desciende del Ávila, mejor conocido como el Guaraira Repano, como las personas llenan los envases directamente del río. Allí vemos entonces como la necesidad precisamente ha tenido que verse con esta cruda realidad, que las personas de alguna forma se han visto en la necesidad de traer todos sus envases, esto de alguna forma pudiendo significar lo que ha sido una dificultad para lo que es la calidad del agua, que han mencionado que a pesar que proviene del Ávila, de una fuente natural, esta no ha podido ser comprobada de alguna forma que la calidad sea óptima para su consumo. Sin embargo, es parte de las imágenes que les estamos mostrando. Vamos a ver también incluso, hay algunas tomas más adelante, vemos como las personas incluso con sus carretillas, sus medios de transporte, también sus vehículos han tenido que dirigirse hasta aquí para poder contar con el vital líquido. Nosotros vamos a tratar de llegar hasta uno de los puntos en donde, por lo general, es donde se está tomando el agua directamente, una de las salidas de agua, mencionando que incluso hay unas, que como la que se encuentra a mano derecha en este momento, que cae prácticamente al suelo, a una de las entradas del distribuidor, en este caso aquí en la avenida Boyacá, en donde las personas tienen, por supuesto, que aprovechar esta salida de agua antes de que caiga al suelo, tratándose de una salida de agua natural y que evitando, por supuesto, que esta toque el suelo antes de que pueda ser de alguna forma contaminada. Vemos como las personas mantienen un cierto orden también para poder surtirse de agua y haciendo grandes esfuerzos también en este contexto país en donde la situación se ha tornado bastante difícil en torno también a una suspensión de actividades laborales, actividades escolares que ha afectado entonces el normal funcionamiento y la normal rutina de los venezolanos. Vemos entonces como las personas han tenido con colaboración de todos poder surtirse de agua de algunas formas. Vemos este, incluso, como esta salida que dudamos de alguna forma que sea de una óptima calidad el vital líquido, sin embargo, las personas han tenido que recurrir a este tipo de salidas de agua. Mencionamos ya de forma natural, ya que han denunciado que el tema, al menos, por ejemplo, con las cisternas, que están cobrando entre 100 y 150 dólares, entre más. Es 250 dólares, hasta nos mencionan unas personas por aquí. Vamos a tratar de conversar con algunas de ellas. Quisiéramos, en principio, conocer si esta calidad del agua que ustedes recogen aquí es óptima o tiene que pasar por algún otro proceso de filtrado. Sí, mi vida, obviamente, porque hay que hervirla para poder tomar y cocinar. Es la única manera que podemos conseguir este recurso. Y, bueno, por los niños, hervirla. ¿Usted es el único lugar donde ha tenido que venir para surtirse agua o ha acudido a otros lugares en Caracas? No, ahorita sí. Ahorita sí vine por acá, primera vez que vengo. Y, bueno, aquí estamos, en la lucha. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Es la primera vez que viene o ya durante las últimas semanas? Vengo porque ya las últimas veces ya me habían ayudado unos vecinos, pero hoy sí que me tocó. ¿Este tema siente de alguna forma que se ha agudizado las últimas horas o, por el contrario, piensa que pudiera solucionarse? Incluso, preguntándole por este anuncio de Nicolás Maduro, que ha sido una administración de cargas por 30 días, ¿cree que esto va a perjudicar también más el suministro de agua? Claro, sí, seguramente esto va a seguir perjudicando porque mientras el alumno llegue, como tiene que ser, nos vamos a seguir perjudicando en el agua y en otras cosas. Para las compras de las comidas es igual. O sea, uno va a pasar puntos y los puntos tampoco funcionan. Entonces, ya esto está como que colapsando. ¿Cómo está haciendo? ¿Cuántos envases, por ejemplo, trae usted? ¿Tiene que venir cuántas veces al día? Yo llevo mi segundo viaje. Hemos traído un botellón de 20 litros más 3 de 5 litros. O sea, en una moto. Ando en moto, ni siquiera en carro. ¿Y usted viene de qué zona de Caracas? Del 23 de enero. ¿Y allí no llega? No, no tenemos nada, nada, nada. ¿Desde cuándo? Uf, ni me acuerdo. ¿Ya perdió la cuenta? Sí, sí. ¿Tu nombre? Mayerly Jiménez. Bien, agradecido con el testimonio de la señora Jiménez, quien nos ofrece detalles. Ella viene desde la zona, esta zona popular del 23 de enero en Caracas y asegura que ya perdió la cuenta de cuándo pudiera ser la última vez que contaron con el vital líquido en esta zona popular. Vemos entonces que ella también asegura, como ha mencionado otros ciudadanos que han tenido que acudir a estas tomas de agua natural, que tienen que pasar por un tipo, el agua han tenido, tienen que colocarla en un tipo de filtrado, de hervir el agua. Quizás algunas personas agregan también algunos productos químicos que pudieran entonces mejorar la calidad de la misma, sin embargo aquí pueden de manera natural y gratuita surtirse de agua. Desconocemos entonces si esto pudiera generar algún tipo de inconvenientes para la salud de cada quien, sin embargo las personas van, cada quien haciendo el proceso de hervido y el proceso de filtrado respectivamente como mejor parezca. Nosotros vamos a tratar de escuchar también otros testimonios por aquí que se unen a esta situación donde ya cada vez vemos cómo se ha agudizado este inconveniente, no solamente en Caracas, sino en todo el país. Es bastante, digamos, repetida esta imagen que hemos visto aquí en, esta es una toma de agua natural, recordemos en la Cota Mil, Avenida Boyacá, en donde incluso funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en algún momento prestan alguna colaboración para el orden de las personas para que mantengan precisamente el orden en este sentido y que puedan resaltar, poder tomar el agua natural de aquí desde la Cota Mil. Esta agua, recordando que proviene del Ávila y que se desconoce entonces, habría que conversar también, vamos a tratar más adelante en las próximas horas, tratar de conversar con algún experto en estos temas para que nos converse si esta situación, esta agua puede ser consumible de alguna forma sin inconveniente. Nosotros vamos a también verificar más adelante abajo donde les mostramos el otro toma, las tomas de agua natural que las personas han tenido entonces que venir con sus envases, como pueden ver, hacen largas filas para poder suministrar de agua y ha significado entonces un gran inconveniente para los caraqueños en esta oportunidad. Muy buenas tardes, quisiéramos conversar con ustedes, simplemente saber de qué parte de Caracas vienen y por qué se han visto la necesidad de venir. Bueno, mira, pasábamos casualmente y nos paramos, yo vengo de la zona del 23 de enero, a ver cómo el agua viene limpia para tratar de agarrar un poquito de agua potable. ¿En el 23 de enero nada de agua? Nada de agua, oye, desde hace como 10 días, más o menos, desde hace como 10 días. ¿Este anuncio de Nicolás Maduro ahora que va a haber una administración de carga por 30 días pudiera agravar la situación, qué piensa usted? Sí, sí, la va a agravar porque no hay lujo y entonces cómo la van a abastecer el agua, o sea, sí va a agravar la situación, definitivamente. ¿Esta es la única toma de agua natural a la que usted acudió o ya ha ido a otra? Es la primera vez de verdad que vengo para acá, es la primera vez que vengo a agarrar agua y como vimos así, bueno, vamos a aprovechar a ver cómo se ve, no vimos mucha gente y nos paramos. ¿La calidad del agua? Ni idea, todavía no sabemos, de verdad, porque habíamos probado en otro sitio, pero ya el agua está viniendo bastante contaminada, entonces nos da miedito y decidimos bajarnos todos los bidones a ver, por lo menos para tomar y cocinar. No, a ustedes, de verdad, gracias. Prácticamente también otra persona que proviene desde la zona popular del 23 de enero indica que ha tenido que verse la necesidad de acudir hasta aquí, hasta el Ávila. Esto es en paralelo, esta toma de agua natural está en paralelo a lo que es Chacaito, de alguna forma para tener una referencia en ubicación, en espacio, aquí en la ciudad capital. Incluso vemos como no solamente personas mayores de edad, sino también niños, se han visto en la necesidad de ayudar y colaborar. Esto es importante mencionarlo porque ha habido incluso una suspensión de actividades escolares que ha afectado entonces todo lo que es la rutina también de los niños que acuden con sus familiares para poder ayudar y colaborar en este suministro de agua para sus respectivos hogares. Recordemos que hoy, 1 de abril, entonces fue nuevamente suspendida por 24 horas más las actividades escolares. Esto según informó el ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez. Vemos como las personas continúan, entonces llegando cada vez más, esto desde tempranas horas de la mañana, pudiéramos decir que aproximadamente de las 5, 5.30 de la mañana, cuando ya hay luz natural en Caracas, comienzan a llegar las personas hasta aquí para poder surtir de agua. Esta toma de agua es la que le mencionábamos hace minutos. También proviene de la misma fuente, sin embargo, es una caída que han acabado, han condicionado a las personas con algún tipo de tubería adicional. Esta no era una de las que estaban originalmente predispuestas en esta toma de agua natural, sin embargo, vemos como las personas, incluso armados de paciencia, han tenido que venir aquí hasta esta toma de agua natural. Quisiéramos conocer testimonios de qué parte de Caracas viene usted y por qué ha tenido que venir aquí toda Caracas ya prácticamente sin agua. Bueno, yo vengo del sector del manicomio, La Pastora, y ya con esta ha sido la cuarta vez que vengo acá. Y bueno, ahorita la situación es insostenible, insostenible, así sin luz, sin agua, ¿cómo se vive de esa manera? ¿Usted qué es la cuarta vez que viene? ¿Cómo es la calidad del agua? ¿Tiene que pasar por un proceso de hervido, de filtrado? No, el agua se ve que es excelente, aún así yo la hiervo, para lo que es el consumo de tomar. Las demás se utilizan para lo que es el baño, fregar, pero el agua se ve bien. Hay personas que incluso se han visto la necesidad de recurrir hasta el río Guaire. ¿Usted ha tenido que ir a otra toma de agua natural o esta es la única? No, negativo, esta es la única. Vengo a mi carro y me vengo hasta acá siempre, esta es la cuarta vez ya que vengo. ¿Cómo amerita usted opinión respecto a lo anunciado por Nicolás Maduro, 30 días más de administración de carga? Es decir, para lo que es el suministro de energía eléctrica, ¿esto puede agravar la situación? No, lo de Nicolás Maduro y esta administración, esto es una locura, esto es insostenible, así no se puede vivir. Definitivamente esta persona tiene que decir, así Venezuela no va a salir adelante, amigo. No va a salir adelante con esta gente que está gobernando durante 20 años, este país no sale adelante. Vamos en picada, cada día, todos los días en picada y así no se puede vivir, así no puede vivir un país. ¿Cómo está la situación con la energía eléctrica de donde usted viene? ¿No hay luz en este momento? ¿Sí hay de forma intermitente? No, ahorita sí hay, pero ayer se fue en tres oportunidades, por una hora, después vuelve a venir. Gracias a Dios que a partir de las 5 de la tarde se regresó y no se fue, no se ha ido más. Pero en otras oportunidades se ha ido constantemente, casi dos veces seguidas, dos días seguidos, se ha ido a las 7 y media en punto, se va. Es decir, ¿usted considera que allá hay una programación de racionamiento? No, tiene que ser, me imagino que es porque una vez que se hace oscuro, se prenden los bombillos, las calles, hay más consumo de amperaje y se cae el sistema. ¿Ven? Me imagino que es por eso. ¿Su nombre es? Hernán Alfreo Mendoza. Bien, agradecido con el señor Hernán, quien a esta hora nos ofrece otro testimonio de lo que es esta situación que atraviesan los habitantes de Caracas, que a esta hora acuden entonces a estas tomas de agua natural, esta que está ubicada en la avenida Boyacá, en la Cota 1000, mejor conocida como la Cota 1000, toma de agua natural, es el reporte a esta hora. Para nosotros, con estas imágenes, vamos a despedir este contacto, invitándolo para que se mantengan también muy atentos a nuestras redes sociales, arroba BPI TV, en todas las plataformas digitales. Y para mayor información, nosotros les estaremos suministrando entonces a través de nuestras redes sociales y les invitamos también a que nos reporten la situación con el agua y la electricidad utilizando la etiqueta numeral reporte BPI TV, mencionándonos también arroba BPI TV en todas nuestras redes sociales para nosotros llevar también un reporte y un registro de las zonas, no solamente de la ciudad capital, sino del interior del país que se mantienen sin agua y sin luz a propósito de esta crisis que atraviesa Venezuela. Reporto para BPI TV, Joana López. ¡Gracias!